Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus Permitidme hoy que no hay colegio y que no hay que madrugar en vez de hablar de audiencias, hablar de Gustavo González Imaginaos la posición de Gustavo y la preocupación que debe de tener sabiendo que vuelve Sálame, según lo anuncian en redes sociales y que no cuentan con él, ¿no? La fábrica de la tele dice que Gustavo es inocente y que la productora más y que bueno, pues que iban a estar defendiendo a Gustavo pero tanto lo defienden que lo dejan a un lado en el nuevo proyecto de los fabricantes no sea que se ensucie, ¿no? Como culpabilizándolo, de cierta manera antes de que la justicia hable Yo creo que Gustavo debe estar muy enfadado y esto explicaría por qué hace unos días en una entrevista dio a entender que cuidadito si habla porque se llevaría unos cuantos, ¿no? Ya sabéis también que la relación de Gustavo con Adrián Madrid ya viene de la época de Antena 3 conociéndose de programas anteriores incluso a Dónde Estás Corazón ¿Vosotros qué pensáis de Gustavo González? ¿Saldrá condenado, como todo el mundo apunta por la operación deluxe? ¿Contarán con él más adelante los fabricantes de estudio? Comentad, opinad, suscribiros, beso enorme y chao, chao